Sería un orgullo ser declarado persona no grata en Perú, AMLO. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que sería un timbre de orgullo que sea declarado persona no grata en Perú, luego de sus declaraciones de la mandataria de dicho país, Dina Boluarte. López Obrador mencionó que si lo van a declarar non grato, que al menos la gente debe saber por qué es, y agregó que quiere que los ciudadanos de Perú conozcan su argumento. Asimismo, AMLO señaló que lo que Perú debería de hacer es dejar en libertad al presidente Pedro Castillo y restituirlo, al igual que convocar elecciones lo más pronto posible para que el pueblo decida. Esto surge luego de que AMLO llamó usurpadora a Dina Boluarte. Además afirmó que en México no le entregaría la presidencia de la Alianza del Pacífico, porque ella no es legal y legítimamente presidenta de Perú.